En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo nos invita a caminar en la fe, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los doce, de sobrenombre el mellizo, no estaba con los otros discípulos cuando se presentó Jesús resucitado. Estos le dijeron, hemos visto al Señor. Él le respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creé. Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela a mi costado. En adelante, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. El Evangelio que meditamos termina en una verdadera benaventuranza puesta en boca de Jesús para con todos aquellos hombres y mujeres que sin haber visto, sin exigir pruebas, adhieren al don de la fe. Felices los que sin haber visto crean. En una sociedad cargada de escepticismo, llena de dudas y desconfianzas, es innegable que la actitud de Tomás no sea tan contemporánea y, diría yo, natural. Es la manera de pensar y vivir de muchos que hoy día nos rodean. El don de la fe es un regalo, pero es también la opción creyente que quisiéramos creciera cada día más en cada uno de nosotros y que al ver a hombres y mujeres verdaderos testigos de la fe, esa experiencia anime a los escépticos y desconfiados a seguir los pasos de la fe. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión del apóstol Tomás les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!